No hay problema, no hay problema. De pie, por favor. Señora Senadora Nacional, Carolina Lozada, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de Vicepresidente Primera del Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden.